El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, comendador, ha presentado una nueva edición del Festival del Libro y la Lectura, ILEC, que se desarrolla del 6 al 15 de mayo y con el que desde el Ayuntamiento pretenden descubrir y fomentar la pasión por la lectura entre los almerienses, especialmente los más jóvenes. El primer edil reseñó que el ILEC es más que una feria del libro propiamente dicha, es un festival del libro y de la lectura con múltiples actividades y escenarios, pensada para todos los públicos y con un marcado componente didáctico porque el objetivo principal es fomentar la lectura y contribuir al desarrollo cultural de Almería. Durante esta sexta edición se contará con firmas y presentaciones de libros de diferentes y prestigiosos autores como Antonio Gómez Rufo o los almerienses Gonzalo Hernández Guad y Ana María Romero Llebra y se completa con encuentros con autores, blogueros, literarios, animación infantil, conferencias, narraciones orales o aún Slam Poetry. La comunidad protagonista en esta ocasión es Andalucía y el tema elegido es la novela histórica. La lectura inaugural correrá cargo de la escritora catalana Rosa Regás, premio Planeta en 2001, y es directora general de la Biblioteca Nacional, a la que presentará el escritor y profesor de la Universidad de Almería Manuel López Muñoz. Será mañana viernes 6 de mayo a las 9 de la noche en el Museo de la Ciudad.